¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a Souscríbete al canal! Casi salió, por eso la van sacándola, vuelve a recuperar Morón por intermedio de Edema, la vuelve a meter a Edema, pelota que viene para Abuelo, cabezazo de Maxi, goool, goool de Morón otra vez Maxi Jerez de cabeza, mirálos, tricota para Maxi, Maxi Jerez dice que Morón le gana a la Guay 3 a 1. Impresionante partido donde Maxi Jerez, lo decíamos, la figura del partido obviamente, a ver, devolvió una suspensión hacia tres partidos, no podía jugar, un poder fundamental. Ya llegan todos, está por entrar en el segundo palo, solo un rengo, ahí está el centro, goool, que cabezaba el golo, abajo del arco, era el jugador Rossi, Jerez, Jerez, que cabezaba, llegaba a posición de gol. Jerez, para Rossi, Jerez. La pelota va para Maxi Jerez, pegado a la platea de Capelli, la pelota es de Maxi Jerez, que la cambia ahora, de lado a lado, buscando el rojo, Rengo Díaz, la pelota va muy bien para el rengo, el rengo con el balón, la va... ... el camino, la soña, la puede confundir a Julián Fernández, la saca Banner, la va pidiendo por allí. El número 4 Maxi Jerez. Una de Daniel, me sirve, una de Daniel, totalmente. Jerez, con lo que se atrasaba. Y se viene el gancho, grita al público, va el gancho, va el gancho, Jerez que la quiebre, Jerez que la viene a buscar, acá la tiene de mano a mano en el pie a pie Martín, se cayó, borribaron y se interrodió. Sandoval, pudría, ay perdía, por suelo la pelota ahí, por ahí que queda Maxi Jerez, que gancho, pasa de largo por Sandoval, mete el luchazo buscando el bicho Rossi, que va a ganar esa pelota. Aquí el rengo, le dejó en el piso, le dio un baile terrible a Penegrini, aquí la abre para Jerez, Jerez con el balón, se viene, ataca el gallo, aquí la tiene Jerez, Jerez para Jerez. Pura técnica. Pura técnica. Ahí la piso. Te viene un cambio en la Wai, eh. Sí. Aquí viene el número 17, ahora me contás, mirá que viene abajo el rengo, sigue el rengo, la está rompiendo. Sí. Ahí está el campo de la Wai, ya la pelota la juega Jerez, 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 Jerez. Es un poco polémico, pero bueno, está bien. ¿Qué cosa polémica? No, porque estamos hablando de un Javier Rossi que metió una asistencia y metió... Sí, bueno, está bien para mí. Metió una asistencia y metió el gol. Un partido que pasa de todo, y eso querrá un penal, para que recién se prenda la transmisión. Se viene Borolla, tiene que sacar Leiva, al lateral, el gallo quiere responder. ¿Qué va a pasar? Abogar un balón, jugó rápido, me aparta para que se venga, Maxi, que va saliendo Maxi, que va saliendo Maxi que eres, siempre Maxi con la pelota, lo traizo muy bien, Maxi levantó la cabeza y la noche muy buena para que baje buscar la costa, a buscar la costa, se ve en el gallo. Acaba a costa. Ahora atrás va la tira de década, luego de la Jerez, que se vio más desayunado, Maxi con la pelota, viento pego un tanto. a el tripe de un loco ya soñó a su uña de cabeza volviendo para Gerardo después de día Jiménez ahora Gerardo Martínez ahí tiene que lastimar Morón Rossi trepa por la punta derecha Jerez vendrá el centro de Jerez no tiene pase tendrá que volver atrás con Gerardo así es vuelve atrás con Martínez la jugó de primera todo el lateral Morón abierto todo el tema que viene para atrás con Toledo Toledo como así querés va a subir con la pelota va a subir por la gata pero viene el gol al medio con ya soñó ya soñó en el balón ¡Gracias!